San Juan capítulo 10 versículo Versículo 10 San Juan Quiero, quiero demostrarle por qué A unos sí y a otros no Por qué a Juan y a Pedro no Y a María Magdalena sí San Juan 20 días 20, San Juan 20 días Ahí sí ¿Yo qué dije? 10 Estoy viejo yo hermano Diga conmigo, volvieron Ellos habían estado en ese pulco Pedro y Juan entraron, vieron Vieron todo que estaba vacío Volvieron los discípulos a los suyos O sea a su familia O sea ellos miraron, vieron la tumba vacía Y volvieron a los suyos Versículo 11 Pero, diga conmigo, pero Ahí está usted Amén Pero, María Magdalena Estaba afuera ¿Qué estaba? Estaba llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba ¿Verdad? Y mientras lloraba Se inclinó para mirar dentro del sepulcro Usted tiene que entender Que ella vio el sepulcro vacío Yo escribí aquí en mi cuaderno Ella estaba llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se inclinó Para mirar dentro del sepulcro Mantuvo una solitaria vigilancia Junto al sepulcro llorando Su profundo pesar Se manifestaba En un sollozo constante Tenía un amargo pesar Pensaba ella que alguien Se había llevado los cuerpos del Señor Ella andaba buscando un cadáver Ella no, no tenía en su pensamiento Que él había resucitado Ella buscaba un cadáver ¿Qué buscaba? Un cadáver ¿Verdad? Su profundo pesar Se manifestaba En un sollozo constante Una de las cosas Que me llama la atención De esta mujer Que Que a pesar de que está llorando Y esto tiene que aprender Algunas mujeres No todas Algunas Que cuando ella llora Su llorar No le impide Seguir buscando Un problema con Muchas mujeres Es que Su lágrima Su pesar No la saca Nadie de ahí Entonces llevan Una vida solitaria Vive en su propio desierto Llorando Ella no sabe Que Jesús Ha resucitado Pero ella mira Hacia el sepulcro Entonces Mis lágrimas No me debe impedir Que yo siga Buscando El problema es cuando Me encierro En mi pesar Me encierro En mi dolor Me encierro En mi aflicción Y dejo de buscar Hay más Hay más expectativa En llorar Y buscar Pero no hay salida En solo llorar 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 De manera Constante Hay gente En el dolor En el pesar En la aflicción En la tristeza Ella siguió mirando Quiero que mires Al que está a tu lado Y dile Sigue mirando Deja de llorar Cabréate Basta ya Hay momentos En que las lágrimas Son buenas Porque las lágrimas Reflejan el pesar El dolor El problema Es cuando me paso La vida llorando Ahí Ahí la señal Que estoy dando Es que no tengo fe No creo Que Dios Puede hacer cosas En favor de mi vida Porque lo que yo quiero No está Cuando lo que yo quiero Por eso es importante La oración del Padre Nuestro Cuando Él dice Hágase tu voluntad Todos queremos Que Él haga Mi voluntad Y no la voluntad Del Señor Siempre Dios Va a querer lo mejor Hay un pastor Que Muy importante En los Estados Unidos Construyó Una universidad Y tenía Hijas y hijos Una hija Una hija se casó Tuvo tres niños Y en un viaje En un viaje Perdió la vida Su hija Y perdió la vida Su esposo Y quedó Como El pastor quedó Viendo tres hijos Que serían sus nietos Y Él cuando está Haciendo el Él le toca hacer El servicio De la muerte De su hija Para un papá Una hija Que se muera Algo terrible Es un dolor Antinatural No es un dolor Natural Es antinatural Él dice Estas palabras Hay cosas Que yo no sé Pero que Dios Si las sabe No voy a cuestionar A Dios Y sé que Dios Siempre va a querer Lo mejor Para nosotros Porque los que aman A Dios Todas las cosas Diego amigo Todas las cosas Nos ayudan Para bien Entonces Hay cosas Que yo no sé Pero que Él Si las sabe Y si Él lo hizo Hágase tu Voluntad Porque todo lo que Tú harás Es lo que me conviene Pero cuando nosotros Queremos algo Que es mío Y lo perdemos Es un llorar Constante Y ese llorar Lleva a apartarse A vivir solitario Solitaria Ella estaba sola Ahora Ahora ¿Qué ocurrió Cuando ella miró Hacia adentro? Sigamos con la palabra ¿Cuántos están preparados Para oír esta palabra? Versículo 12 ¿Qué vio ella Cuando estaba llorando? Vio dos ángeles ¿Qué vio? Dos ángeles Con vestiduras azules No Vestiduras Blanca Que estaban sentados El uno A la cabecera Y el otro A los pies Esto es como el arca El arca tenía dos querubines Uno A un lado Y el otro Estaba al otro lado Jesús había estado ahí Él es el arca viviente Entonces Uno A la cabecera Y el otro A los pies Estaban sentados El uno A la cabecera Y el otro A los pies Donde el cuerpo De Jesús Había sido Donde había sido Puesto Las vestiduras Blancas Representan Santidad Gozo Victoria Por eso tenemos Muchas copas Simbolizan De la vida Sobre la muerte De la luz Sobre la oscuridad Y de la gracia Sobre el pecado Eso simboliza Las vestiduras Blanca Simbolizan Pureza Santidad Gozo Ahora La pregunta es ¿Por qué Los ángeles No se le aparecieron A Pedro y a Juan? Pero si Se le aparecieron A María Porque su lágrima Hablaba más alto Del amor Que ella tenía Por su Señor Mientras Pedro y Juan Volvieron a lo suyo Ella se quedó ahí Pedro y Juan Volvieron a lo suyo Pero ella Se quedó ahí Llorando Solitaria Pero mirando ¿Cuándo están Recibiendo esta palabra? El llorar No nos debe impedir El seguir buscando Tú y yo Somos de los que buscamos Porque el que busca Haya El que pide Recibe Y el que golpea Se le abre Amén Quiero que pongan Lucas capítulo 2 Versículo 13 Cuando Jesús nació Lucas capítulo 2 Versículo 13 Repentinamente apareció Con el ángel Una multitud de huestes celestiales Que son ejércitos Que alababan a Dios Y decían ¿Qué decían? Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres Cuando Cristo nació Niño ¿Verdad? Dice que un ejército Estaba al lado de él Pero cuando él Resucitó De entre los muertos Bastó solamente Dos ángeles Porque Cristo Nos dio la victoria En la cruz del Calvario Tú y yo Somos más que vencedores Tú y yo Somos más que vencedores En Cristo Jesús Cuando él nació Había una gran multitud De ángeles Pero Cuando él Resucitó Dos ángeles Fueron suficientes ¿Cuántos creen Que hay ángeles Que acampan A nuestro alrededor Y nos Defienden? Los ángeles Son los que sirven Son espíritus Enviados Para cuidar A quienes Heredan la salvación Dios los envió Para ayudar A todos los que Dios Había de salvar Otra versión Espíritus enviados Con la función De servir A los que Han de heredar La salvación Hace varios años Atrás Quince años atrás Un hermano Se me acercó Y me dijo Que bueno Verlo Pastor Me dijo Si le dije yo Que bueno Yo no lo conocía Él era de otra congregación Me dijo Siempre quería contarle Tuve un sueño Con usted Me decía Cuando me dijo Así Tuve un sueño Con usted Y yo Me eché para atrás Realmente No son buenos sueños Te ven en un ataúd Te ven fumando Te ven borracho Y él me dijo Sabe Me soñé Que iba En un avión Que venía a Chile Yo venía a Chile Desde Desde el lugar De Miami Y venía a Chile Y cuando yo subí Al avión Me dijo Recuerde que hay Primera clase Y después para atrás Viene Todo lo que es Económica Yo Iba A económica Y de repente Los primeros asientos De primera clase Vi dos personajes Que me llamó la atención Y fui a mi asiento Y quedé Y quedé con la duda Decía Son distintos Son diferentes Pan para Chile Pan para Chile Antes que termina Antes que el avión partiera Él Fue donde ellos Habían dos personajes Y le dijo ¿Para dónde van? Vamos a Chile Dijo Y él se dio cuenta Ahí que eran ángeles Dos ángeles Uno al lado Le dijo ¿Y a quién va Chile? Dijo Vamos a cuidar a Chaparro Esto hace como Veinte años atrás Vamos a cuidar a Chaparro Y cada vez que me pasan Lesera Veo esos dos ángeles Por la fe Cómo Dios me cuida Cómo Dios tiene cuidado de mí Cómo Dios me ha protegido Cómo Dios Ha guardado Porque los ángeles Sirven A los Que Dios ha llamado Para salvarlos Entonces Usted tiene que creer Que hay una actividad De ángeles A su alrededor Porque hay ángeles Que acampan A su alrededor Y los Defienden Entonces Antes que usted se meta Conmigo Se mete con los ángeles Nunca me olvidé de eso Y cada vez que vivo Un momento Complejo Me acuerdo Digo Señor Tengo dos ángeles Que Dios nos bendiga Ahora Me llama la atención Porque uno ¿Cuál es la visión Que tiene de los ángeles De los querubines De los arcángeles De los serafines ¿Cuál es la visión Que tiene? Que ellos son muy serios Usted no los ve Los ángeles riéndose Tirando tallas Bueno Chato Son muy serios Ellos no perdonan No están autorizados Para perdonar Pero ¿sabe lo que Me llama la atención? Que le preguntan a María ¿Por qué estás llorando? Me voy No, no Ahora sí Los ángeles Se interesan ¿Por qué estás llorando? Da la impresión Que ellos son seres Angelicales Muy serios Indiferentes Que están ahí Para cuidar Proteger a los suyos Pero si usted Volvamos Volvamos por favor A la palabra de San Juan Capítulo 20 Donde Los ángeles Literalmente Le preguntan A María ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Lloras? Pueden decir conmigo ¿Por qué lloras? Vamos Dígalo fuerte ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Quiero leerlo De manera literal Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Le dijo Porque Y ella le dice Porque se han llevado A mi Señor Y no sé Dónde Dónde le han puesto Ella busca Un cadáver El dolor El cadáver Representa muerte Y eso me va a llevar Siempre a estar llorando Siempre me va a llevar A estar llorando Entonces le dice ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? La Biblia Hay un título En la Biblia Que dice Lágrimas innecesarias Porque ella está llorando Sin tener conocimiento De que Él Vive Y muchas de nuestras lágrimas Y yo estoy seguro Que muchas de tus lágrimas De mi lágrima Fue Por falta de conocimiento Porque no 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 investigamos La Biblia dice En el día del bien Goza del bien En el día del bien Goza del bien Pero en el día De la adversidad Considera Considera ¿Por qué estás llorando? Reflexiona ¿Por qué vivís llorando? Entonces Hay momentos Donde las lágrimas Son una señal Que es un pesar Pero que Debe llevarme A A reflexionar A pensar Si he perdido Un ser querido ¿Cuál es la esperanza Que tengo? Que iremos nosotros Detrás Y que lo voy a ver Y que un día Nos vamos a juntar Todos Esa es la esperanza Que tenemos Pero si tú y yo Lloramos Constantemente Da la impresión Que nunca más Lo vas a ver Pero un día Los veremos Un día Nos juntaremos Cuando Cristo Venga a buscar A la iglesia Los muertos En Cristo Van a resucitar Primero Pero si yo Sigo llorando Es como que Nunca más Lo voy a ver Pero tengo Que llenarme De esperanza Tengo que llenarme De esperanza Él partió Primero Detrás Iré yo Esa ha sido La voluntad De Dios Hágase tu voluntad El tema Es El Hágase tu voluntad Mi voluntad Sobrepasa El Hágase tu voluntad Por eso Jesús dijo Cada vez que oren Oren de esta manera Hágase tu voluntad Porque nosotros No queremos Nosotros queremos Poner nuestra voluntad Entonces si yo Me paso la vida Llorando Es como nunca más Lo voy a ver Entonces el día Que lo vea El día que Estemos juntos Sirviendo Por toda la eternidad Decir Que tonto Y que tonta Fui Me pasé la vida Llorando Y ahora lo veo Que Está aquí Junto con nosotros Y esa es la esperanza Que tenemos En Cristo Esa es la confianza Que tenemos En Cristo Pero no podés Pasarte la vida Llorando Imagínense A los ángeles Tiene que haber Llorado con Cuática María Porque los ángeles Mujer Porque está llorando Y ella llora Literalmente Ella llora Porque le falta Conocimiento Y mi pueblo Desfallece Porque le falta Conocimiento O sea Muchas de nuestras lágrimas Son por causa Que nos falta Conocimiento Porque no conocemos Sus promesas Que son fieles Y verdaderas Porque no sabemos Que Él es poderoso Porque no No tenemos Conocimiento De que para Él No hay nada imposible De que todas las cosas Son posibles Para aquellos que creen Que Él hizo Los cielos La tierra El mar La fuente De las aguas Que hay ángeles Que acampan A tu alrededor Y te defienden Que Él tiene Cuidado de nosotros Que Él tiene Misericordia de nosotros Que Él es rico En misericordia Que su amor Es grande Que su misericordia Es grande ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? Teniendo tantos motivos Para regocijarte Teniendo tantos motivos Para regocijarte Teniendo hijos Teniendo hijas Teniendo nietos Nietas Teniendo una familia Hermosa Nosotros seguimos llorando ¿Cuántas lágrimas Podríamos tú y yo Evitar Si pensáramos Analizáramos Si nos metiéramos En la Escritura Si pensáramos En la Palabra de Dios Esta pregunta Mostraba también A los ángeles El interés Que tienen Los problemas Y las penas De los creyentes Mujer ¿Por qué lloras? Y ella le dice Porque se han llevado A mi Señor Y no sé dónde Le han puesto Ella busca un cadáver Perdón que se lo diga Ella anda buscando Un cadáver muerto Pero Él no está muerto Es el tercer día Es domingo De resurrección Él está vivo Y aún En domingo De resurrección Ella está llorando Y sigue llorando Porque lo que ella busca Es un cadáver Nuestros seres queridos Que partieron primero Ellos no han muerto Ellos están durmiendo Como dice la palabra Ahora la visión De los ángeles Para ella Quiero que pongan Atención a esto Para ella Es una oportunidad Para seguir buscando A lo mejor Ellos tienen conocimiento Tal vez ellos saben Dónde se lo llevaron Entonces para ella Es una oportunidad Para encontrar A su Señor Para encontrar A su Señor Volvamos a la palabra Le dijeron Le dijeron Mujer ¿Por qué llora? ¿A quién buscáis? Ella pensando Vámonos al versículo 14 Cuando había dicho esto Estaba hablando Con los ángeles Cuando había dicho esto Se volvió Diga conmigo Se volvió Y vio a Jesús Que estaba allí Pero no sabía Que era Él Entonces Si tú y yo Estoy mirando Hacia el sepulcro ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no aparece En el sepulcro Jesús aparece En el lugar contrario Porque ella tuvo ¿Qué? Volverse Yo quiero irme No, yo quiero irme No, yo me quiero ir Ella estaba mirando El sepulcro Hermanos Amigos Él Él no apareció En el sepulcro Porque la lógica ¿Verdad? La lógica El sentido común Si ella está mirando Para el sepulcro Que Él apareciera En el sepulcro Pero ella ¿Qué tuvo que hacer? Volverse Los ángeles Estaban en el sepulcro ¿Pero qué es lo que Hacen los ángeles? Imagínense Ahí está María Aquí están los dos ángeles Y los ángeles Miran para allá Entonces Ella al ver Que los ángeles No la están mirando A ella Están mirando Para otro lado ¿Qué es lo que hace ella? Ella se Volvió O sea Él quiere Que tú saques Tu mirada Del sepulcro Porque si yo Sigo mirando El sepulcro Voy a seguir Llorando Porque hay lágrimas Que son saludables Es verdad Pero de repente Hay lágrimas Que empezamos A disfrutarlas Nos Vistiz Somos víctimas Cuestiones que aplauden Mire Nosotros los chilenos Tenemos dos problemas O somos muy choros O nos hacemos La víctima Para que nos Tengan lástima Cuando tú eres luz Del mundo Tú eres la sal De la tierra Entonces la lógica Es que Ella seguía llorando Que alguien Se apiadase de ella Que alguien Le dijera Dónde está el cuerpo Dónde se lo llevaron Era domingo De resurrección Domingo De resurrección Él ya había Resucitado Pero ella Andaba buscando Un cadáver Cuando están Recibiendo Esta palabra Ella se volvió Ella se volvió Entonces si yo Quiero parar De llorar Si yo quiero parar Tengo que Volverme Es como Cuando uno se arrepiente Uno va en una dirección Se arrepiente Y se da Vaya vuelta La vida es hermosa Con Cristo Pero no la disfruto ¿Por qué? Porque tengo Mi mirada En el sepulcro Ahora ¿Cuál es lo peor De esto? Que él está ahí Y no lo conozco Él está al frente Y no lo conozco Y lo comparo Con un hortelano Y le pregunta A él Directamente ¿Sabes dónde Lo pusieron? Y ella le dice Literalmente Dime Y yo Iré a buscarlo Ella no se iba a poder El cuerpo de Jesús Y mire lo que ocurre Jesús no está Lejos de ellas Está el sepulcro Lo que la hace llorar Pero también está Cristo al otro lado De manera contraria Que le va a producir El gozo más grande De su vida Jesús aparece Mientras está hablando Con los ángeles María habla Con los ángeles Antes que le respondiera A los ángeles Jesús entra En escena Cristo se manifiesta A los que le buscan Está al frente De ellas Vivo Él siempre va a superar Nuestras expectativas El Salmo 34 18 Dice Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos A los tristes De espíritu Él está cercano Pero Pero mi posición Obsesiona De llorar Y llorar Y llorar Y seguir llorando No me deja verlo Eso me impide Su presencia Me impide Reconocerlo Me impide Reconocerlo ¿Por qué? Porque mi obsesión Es que todavía No entiendo ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Que Dios nos bendiga María no debía Seguir mirando Al sepulcro Si no en dirección En dirección contraria Jesús le dijo Dos cosas En relación Con los ángeles ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Dos palabras Simple Jesús en relación Con los ángeles Los ángeles Dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Jesús Viene Imagínense Cómo seguía llorando Y la Biblia dice Jesús le dijo Mujer ¿Por qué llora? ¿A quién buscas? Ella pensando Que era el hortelano Le dijo Señor Si tú Lo has llevado Dime Dónde le han puesto Y yo lo llevaré Y yo lo llevaré ¿Cuándo dice? Diga conmigo Y yo lo llevaré Ella amaba a Jesús Ella había sido perdonada Demonios habían salido de ella Si había una mujer Llena de gratitud Era ella Pero el amor No es suficiente Necesito tener conocimiento Ella solo tenía amor Pero no tenía conocimiento Solo tenía Amor Pero el amor No es suficiente Para la revelación Necesito tener conocimiento Amor y conocimiento Hay revelación Pero cuando yo elijo Solo llorar Cuando yo elijo Solo mirar El sepulcro Pero cuando yo elijo Solo mirar Buscando un cadáver No hay lugar Para el conocimiento Entonces para poder lograr Cosas tan profundas Yo necesito conocimiento Hermano Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Para entender Cosas tan dolorosas No me es suficiente El amor Porque lo perdí Se me fue Entonces yo necesito Tener conocimiento Para poder entender Por la rechupalla ¿Por qué se fue? Necesito tener conocimiento Si no No lo voy a entender nunca Porque es el conocimiento Lo que me revela Y ese conocimiento Me va a dar paz Porque hay dolores Que son fuertes Hay dolores Que son dolorosos Que solo con amor Jamás Vas a poder entender Entonces una persona Que ama Un ser querido Y que parte Se fue Se separó Es un dolor fuerte Pero si yo me quedo Solo con el amor Aunque vea ángeles Aunque vea Jesús No lo voy a conocer Las primeras palabras De Jesús En la resurrección Las primeras palabras De Cristo No es Oren Aunque tenemos que orar No es Ayunen Aunque tenemos que ayunar No es Hablen en lengua Aunque tenemos que hablar En lengua Las primeras palabras Después que Él Ha resucitado ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? El dolor y la pena Y la tristeza Los problemas Las preocupaciones De lo suyo Ella está pensando En el hortelano Su incapacidad Para reconocerlo Porque le falta Conocimiento No cabía en su cabeza Que hubiese resucitado Las preocupaciones El dolor La pena Son propensos A no reconocer La presencia de Dios Yo de repente veo Gente acá en la iglesia Vamos a Teatro Mil Que vienen a la iglesia Con una tremenda necesidad Pero su necesidad Es tan grande Que no logran Percibir la presencia De Dios Porque están metidas Con el problema Y no la saca Nadie No nadie Nadie Son dolores Intensos Pero si tú y yo Venimos a la iglesia Venimos a escuchar La palabra La fe viene Por el oír La palabra Lámpara A nuestros pies Es su Palabra Y que es lo que Vamos con el versículo Este versículo Me gusta Después de ese Jesús le dijo María Volviéndose ella Le dijo Raboni Que quiere decir Maestro mío Versículo 17 Jesús le dijo No me toque No Ese no me toque No es que la esté Despreciando Lo que pasa Que María Va y lo agarra Hay una versión Que dice Hay una versión Que Jesús le dice No me retengas No te aferres A mí No es que Jesús Censure a María Sino que lo que Jesús Le está diciendo A María María Va a cambiar Nuestra manera De intimidad Va a cambiar Porque yo tengo Que ir al Padre Va a haber otra Otra forma Más íntima Ya Ya no sirve Esto porque de repente Nosotros somos de piel Si o no Las mujeres son de piel Abrazarte Que me hace tan bien Abrazarte Suéltame No me retengas Y por qué Por qué pienso Que es así Porque esta es pura versión Chaparro Porque Porque cuando Cuando Jesús Le dice Que le dé a la herida Dice Pon tu dedo La herida Pero por qué A ella le dice No me No me retengas Porque van a ser Una nueva manera De buscar a Dios De manera más íntima Porque Él va al Padre Él lo dijo Les enviaré el Consolador Al Espíritu de verdad Él los va a guiar A toda verdad Y a toda justicia Él está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo por nosotros Cambia la manera Ya no de piel Sino de fe Bienaventurados Los que no vieron Pero creyeron De que Él es real De que Él es poderoso Y que Él está intercediendo Por cada uno de nosotros Él está intercediendo Por cada uno de nosotros Hay una comunión Interior distinta Va a ser Va a ser una comunión Diferente La tierra está llena De su gloria Ponga Mateo 20, 27 Juan, perdón Juan 20 Se lo leo Luego le dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Pero a María le dice No me toques Porque María es de piel Ella anda buscando Y cuando la encuentra Dice no me toques Va a cambiar Entonces Dios quiere Que tú y yo A contar de este domingo Nuestra forma sea distinta Que no seamos buenos Yatos con Dios Sino que tu intimidad Con Dios sea distinta Diferente De creer que Él está A la diestra del Padre Y está intercediendo Por nosotros Clamando por nosotros Orando por nosotros Para que te vaya bien Para que Dios te ayude Para que Dios te bendiga Intercediendo Cuando tú y yo pecamos Cuando hacemos cosas Que Dios nos le agradece Señor Paciencia Que suba el coro Por favor Muchas de mis preocupaciones Muchas de tus preocupaciones Se manifiestan en lágrimas Y da pena Cuando en la familia Te ven llorando Entonces Para que tu hija No te vea llorar Para que tu hijo No te vea llorar Para que tus nietos No te vean llorar Te metí en una pieza Te aísla Porque no quieres Que nadie te vea llorar Yo creo que ya Has llorado suficiente Ya creo que no te quedan lágrimas Ya las estás inventando Ya ni te caen Solo se te llenan De ojo De lágrimas Ya ni te caen Las lágrimas Porque ya no te quedan lágrimas Si es bueno llorar Si Hace bien llorar Si El problema Cuando se transforma En un vicio De llorar Cuando yo tenía 22 años Entre los 15 Y los 22 años Yo en la noche Me ponía a llorar Como María Magdalena Yo no conocía a Cristo No tenía ninguna experiencia Con Dios Pero cuando yo veía Mi realidad Cuando yo veía Mi futuro No estudiaba No trabajaba Nadie me quería Nadie me amaba Que es lo que hacía Ahí en mi almohada Y empecé a disfrutar Las lágrimas A disfrutarla Y lloraba Me quedaba dormido Y lloraba Era fallado Ahora Lloraba porque no tenía conocimiento Lloraba porque no tenía conocimiento De Dios No sabía uno Que dijo Venir a mi todos Los cansados Los trabajados Y yo los haré descansar Venir a mi todos Amén hermano Ángeles y Jesús ¿Por qué lloras? Ahora vengo yo A decirte ¿Por qué lloras? Es tiempo de De alegrarnos Tenemos mayor conocimiento Hoy Internet Hay todo Para poder conocer Su palabra Conocer sus promesas Que son fieles Dios es grande Dios es poderoso Quiero que se pongan de pie Por favor Vamos a cantar al Señor Después voy a orar Para que No para que Dejes de llorar No Sino que voy a orar Para que Tengas conocimiento Porque muchas De tus lágrimas Son por falta De conocimiento Muchas Falta de Conocimiento Yo no Yo no quiero Quitarle Valor A tu dolor Pero si Si entiendo Esta mañana Que para dejar De llorar Necesito Más que amor Necesito Conocimiento Porque al haber Conocimiento Hay revelación Vas a entender Lo que hoy día No entiendes Él tiene respuestas Para todos nosotros Pero si uno Se refugia En las lágrimas El temor Es que uno Se empieza a acostumbrar Lo que me pasó a mí Entonces uno Se empieza A refugiar En lágrimas Quiero cerrar Los ojos Porque lo que voy a decir Es fuerte Y no quiero Mirar a nadie No quiero que miren Enojado Saca La mirada De sepulcros Que solo Te van a llevar A llorar Estás mirando Sepulcros Que solo Serán lágrimas Solo Serán lágrimas Y hay Personas Que no quieren Obsesionados Obsesionados Mirando Sepulcros Quiero que oremos Pidámosle a Dios Diciendo Estoy cansado De llorar Quiero que algo nuevo Una etapa nueva Un año Inimaginable Pidámosle a Dios Que nos ayude Si es verdad Lo que dice El pastor A través de su palabra Quiero vivir Es la palabra La quiero vivir No quiero que sea una historia Un cuento Sino que Dios es real Dios es verdadero Así que quiero que repita La oración Estamos listos Para que oremos Y que confiemos Que algo va a pasar Y si hemos de llorar Será de alegría Y si hemos de llorar Será de gozo Si hemos de llorar Porque no hay cosa Más triste En una casa Donde siempre Están llorando El ambiente Es desolador Porque muchas veces Imagínate Ni tú entiendes Muchas veces Porque sigues llorando Y los que te ven Menos entienden ¿Estamos listos? Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Tú eres fiel y verdadero El cielo o la tierra Pasará Mas tu palabra No pasará Y yo he venido En esta mañana A buscar una palabra Quiero transformarme De esa María Magdalena A una mujer Victoriosa Llena de poder Llena de gracia Llena del favor de Dios Pero que no puede Pero que no puede Porque está mirando El sepulcro Porque está mirando El sepulcro Está recordando siempre Está recordando siempre Está trayendo a memoria Está trayendo a memoria Pero en esta mañana Pero en esta mañana Basta ya Basta ya Si he de llorar Si he de llorar Será de gozo y de alegría Será de gozo y de alegría Voy a salir de este lugar Voy a salir de este lugar No como entré No como entré Algo me va a suceder Algo me va a suceder Voy a darme vuelta Voy a darme vuelta Voy a darme vuelta Voy a darme vuelta Te pido en esta hora Señor Dame la fuerza Fortaléceme Ayúdame a animar a otros Ayúdame a aconsejar a otros Ayúdame a aconsejar a otros De aquellos que también han perdido Y poder decirle Saca tu mirada del sepulcro Date vuelta Y ahí está Jesús Y Él te va a decir María Él te va a decir María Y tú le vas a decir Raoni Tú le vas a decir Raoni Padre gracias Padre gracias Yo te pido que tú me bendigas Señor pudre mi yugo Señor pudre mi yugo Quita toda amargura Quita toda amargura Arranca toda desazón Arranca toda desazón Arranca toda ira Arranca toda ira De mi corazón De mi corazón Y lléname de gozo Lléname de gozo Lléname de alegría Lléname de alegría Lléname de esperanza Veo el futuro Veo el futuro lleno de esperanza veo el futuro lleno de esperanza Él vive Él reina Él es el Señor Él es el Dios Todopoderoso Él es grande León de la tribu de Judá Él es el pan que descendió del cielo Él es el médico eterno Él es el gran Yo Soy Él es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Él es el Todopoderoso Él es mi abogado Él es mi amigo Él es todo para mí Él es la vida Él es el pan que descendió del cielo Él es el León de la tribu de Judá Bendíceme en esta mañana Cuenta un aplauso al Señor Acnea Él es el préalto Él es el culo Él es el culo 기가aurus